Hemos querido venir hoy a León, a este sitio tan emblemático como es San Isidoro, por dos motivos. En primer lugar, queríamos acordarnos de esos bercianos, y esas bercianas que, gracias a las políticas de abandono, gracias a esas políticas nefastas que se han llevado a cabo en el Bierzo, han tenido que emigrar allí, y en muchos casos están aquí, bien por circunstancias académicas, bien por circunstancias laborales, y queríamos dejar claro que les tenemos presentes y que queremos que nos apoyen en esta campaña electoral, para que sepan que ante esas políticas de PP y PSOE hay un partido que se quiere posicionar enfrente, que es Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe, y que por favor nos apoyen para que ningún berciano, ninguna berciana más tenga que ir al Bierzo. Apoyar un partido que quiere luchar y que quiere hacer por y para el Bierzo, y revertir la situación que actualmente, esa situación tan nefasta que actualmente tiene el Bierzo. Para Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe, no tenemos fronteras. Entonces, además de solicitar ese apoyo a todos los bercianos en la diáspora, y a todas las bercianas, queríamos también traer propuestas para esas regiones colindantes al Bierzo. Desde Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe, tenemos muy claro que si le va bien a tu región o a tu territorio colindante, a tus primos, te tiene que ir bien a ti. Si las zonas colindantes tienen un buen desarrollo, y tienen un buen desarrollo, el Bierzo al final también se va a ver beneficiado. Por eso traemos una serie de medidas que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo puede ser un observatorio astronómico Manjarín-Fonzebadón, una zona más por donde pasa el Camino de Santiago, ojalá pasa un montón de peregrinos, y que puede tener a nivel turístico una incidencia muy positiva, y que por supuesto también redondaría no solo en la Maragatería, sino también en esos visitantes hacia el Bierzo. En segundo lugar, también queríamos pedir o fomentar una creación de un centro global de peregrinaje en Astorga. Nos parecería también muy interesante para anunciar y promocionar nuestras cárnicas, realizar en La Bañeza un clúster de excelencia cárnica, además ligado a una feria internacional, en la que tanto el buey sea el protagonista, como también yendo de la mano con Ternavi, con Ternara del Bierzo. Otra de las circunstancias, otra de las propuestas que queríamos llevar es para la Cabrera Alta, que nos gustaría que se fomentase y se promocionase esas bodegas de vino heroico de pizarra, al amparo al paraguas de la denominación de origen Bierzo. Esa denominación de origen ya se expandió hacia la Cabrera Baja y creemos que sería muy interesante también ese desarrollo para la Cabrera Alta. Y por último, convertir la zona de Luna-Bavia en una tierra de ensueño, en una tierra de relajación. Y por ello también nos gustaría proponer un parador, tanto en esta zona como seguir reivindicando aquella promesa que ya se llevó a cabo en su momento del parador de la Ciana en la Ciana, en concreto en Villablino. Son propuestas que pueden funcionar, que pueden promocionar ese desarrollo de estas regiones y que creemos que también de una forma u otra, directa o indirectamente, también van a beneficiar al Bierzo. Y en definitiva, a todos los ciudadanos, que es realmente a lo que nos interesa, a lo que desde luego tendrían que hacer los políticos en política.